Soy Nero Ceballos con lo más nuevo de la música y esta vez está Nibal quien estrena su próximo hit El intérprete y compositor venezolano Nibal a casi un año de su éxito viral cuando amanezca Un feat con Justin Kills, Danny Ocean y Faith, canción que lo hizo acreedor a su primera nominación a los premios Juventud 2020 Ha fijado sus horizontes musicales lanzando éxitos como Frente a mí al lado de la compositora y cantante dominicana Charlene Esta ocasión Nibal llega con Viaje, canción que le dará nombre a su próximo primer álbum el cual saldrá a la luz durante este 2021 Viaje es un track con un derroche de energía, una canción perfecta para bailar con un beat único e inolvidable Este tema es producido por Noise quien ha trabajado con Nicky Jan, con Faith y con Down G Y fue escrita en coautoría de Nibal, James, Daniel Rodríguez, Douglas Muñoz, Luis Alejandro Márquez Destacando la participación de uno de los íconos del pop urbano, mejor conocido por todos como Danny Ocean Dicho tema viene acompañado por un video oficial que fue grabado a las orillas de la Ciudad de México Y cuenta con uno de los influencers hoy en día más virales en México, Elías Navarro, mejor conocido como El Niño del Oxxo Quien alcanzó la fama por su pícara relación al vender unos preservativos Lo más nuevo de la música, Nibal, Viaje Y, E, X, y, 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 Y